hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo ver directos de instagram en smart tv de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque yo estoy 100% seguro que les va a servir a ustedes esta solución bueno lo que debemos hacer es lo siguiente vamos a ir a la play store en mi caso este busque screen mirroring ok es esta aplicación que vieron en pantalla y pues yo la voy a buscar el logo de dicha aplicación dice your phone entonces yo entro allí y nos aparece de esta manera en la cual vamos a seleccionar donde dice seleccionar valga la redundancia entonces nos va a aparecer esta pantalla en negro que dice cast entonces vamos a ir a los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha y vamos a dar allí entonces vamos a seleccionar esta opción que dice en hable wireless display las seleccionamos entonces esté acá automáticamente y nos va a aparecer el samsung smart tv o el televisor que se encuentra en la misma red wifi ok muy importante no vayan a hacer los del tonto de que van a tener el teléfono con los datos y el televisor smart tv con el wifi no deben tener o compartir la misma red wifi ok entonces teniendo en cuenta esto para que no pueda funcionar vamos a seleccionar el televisor smart tv y va a decir conectando ok como estamos viendo en la parte superior derecha nos aparece una ventana en la cual nos dice que se necesita permiso para conectar su dispositivo entonces vamos a seleccionar con el control la opción permitir como estamos viendo en pantalla entonces acá nos va a decir que se encuentra conectando y como estamos observando acá nos aparece en pantalla lo que estamos viendo en nuestro teléfono celular ya verán voy a ir a instagram para que ustedes vean que no estoy mintiendo vamos a entonces acá como estamos observando pues lo que tenemos que hacer es buscar la o el directo de instagram entonces automáticamente cuando los seleccionemos vamos a ver nuestro directo de una manera muy fácil y sencilla en nuestro smart tv